La verdad que una observación, señor Presidente, con todo el respeto que usted se merece como primera autoridad de esta Asamblea Nacional, pero hemos perdido días enteros en este Parlamento, asambleístas hablando de 10 a 15 minutos discutiendo un tema, por ejemplo, intrascendente, como el Día del Biscocho. Y hoy le corto a los asambleístas y les limito 5 minutos. ¡Eso es un tema importantísimo! ¡Por favor! Aquí vamos a estar todo el día debatiendo temas importantes y es una observación con todo respeto, señor Presidente. Sé que todos queremos hablar, pero este pleno es justamente para hablar. Y por eso creo que necesitamos el tiempo suficiente para expresarnos, para terminar nuestras ideas y para que el pueblo ecuatoriano conozca la verdad sobre el tema de este informe. Y es que al parecer algunos asambleístas ni siquiera tienen claro para qué han venido el día de hoy, para qué es esta sesión. Hoy no estamos discutiendo juicio político o no. Estamos discutiendo un informe en el cual se pretendía, por la presión de la ciudadanía, por los medios de comunicación, desarticular una red de corrupción que opera en las empresas, en los sectores estratégicos. Que inició justamente con un audio de Leandro Cortázar, en el que mencionaba sus vínculos con el gobierno de Lazo, pero que mencionaba también que estos vínculos habían iniciado en el gobierno de Correa, se habían mantenido en el de Moreno y que por el difunto monje, en paz descanse, había logrado ingresar en este gobierno de Lazo. Al parecer, ahí todos guardaron silencio porque se preocuparon. Y es que al final del día la corrupción les salpica también. Y qué pena, qué pena que dos partidos importantísimos en la historia de este país como Pachacuti y la izquierda democrática no podamos aprovechar este momento histórico para reivindicar esta lucha, que son justamente los dos partidos y bancadas que se encuentran en el centro. Que no nos salpica la corrupción porque la han permitido. Y hoy parece que esos 10 días que querían de plazo no han sido para incorporar información. Porque lo que dicen aquí es que es como un juicio político, no necesitan elementos probatorios, no necesitan absolutamente nada. Señores, ¿tienen las firmas? ¿Tienen los votos? Porque ya lo ha mencionado Partido Social Cristiano, Punes, los expulsados de Pachacuti, los expulsados de la izquierda democrática, ¿tienen los votos? ¡Presente! ¡Presente en esa solicitud de juiciamiento político! Y vamos a ver cuántos votan ese día, pues. Porque todos esperan que la Corte no dé paso. Y eso se escucha por los pasillos. No, tranquilo, eso solamente es discurso porque la Corte no va a dar paso. Vamos a ver cuántos votos hay. Pero se han olvidado un punto importante, lo que el país no le quieren decir. Que ese informe no desarticule esta corrupción. Porque no les interesa, porque no les conviene. No nos hemos olvidado, por ejemplo, de los representantes de las empresas públicas, de los sectores estratégicos, de los gerentes, de los asambleístas. Porque así como se cayeron algunas páginas en ese informe del financiamiento de Leandro Cortázar, justamente a las campañas del corregismo, también parece que se cayeron las páginas en donde hablan de financiamiento de la mafia albanesa al gobierno o a la campaña de Creo. Entonces, ¿acaso nos están viendo la cara a todos los ecuatorianos, a Pachacuti, a la izquierda democrática, y quieren usar nuestros votos para aprobar un informe que pretende justamente encubrir la corrupción? Que pretende que siga operando. ¿O cuántos funcionarios van a salir a este gobierno? ¿O es que no les conviene que esa gente que ha venido a gobiernos anteriores salga de estas empresas? Porque es una red compleja. Y que la que hicimos justamente es articular y que nos quitaran la investigación. No me vayan a decir ni correísta ni nazista, porque la izquierda democrática, y si Pachacuti toma justamente el poder que tiene, o no nos permitimos en esa tercera vía. No dejemos que nos sigan destruyendo el interno de nuestros partidos. Somos la única oportunidad que tiene ese país. Y le vamos a decir la cara. Ese informe era justamente para descubrir, para impedir que esa mafia siga operando. Pero de esto no habla el informe. La solicitud de juiciamiento, que la presenten. Pero este informe, y nosotros, no vamos a permitir que esos asambleístas, que dicen justamente estar en investigación, que esos ministros, que esos miembros del Consejo de la Judicatura, de participación ciudadana, se queden en la impunidad. No le vendan humo al país. Nosotros sí queremos desarticular esa red de corrupción. Y somos los únicos a los que no nos salpica. Vayan con sus acuerdos como la ley tributaria, como el acuerdo inicial de Correa, Lazo y Nuevo para la mayoría de la Asamblea Nacional, que nosotros no nos olvidamos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Quisiera iniciar esta intervención solidarizándome con la provincia de Esmeraldas, una provincia que se desangra vista y paciencia de todo el país, una provincia que se desangra ante el desgobierno del presidente Guillermo Lazo. Decirle que Esmeraldas no necesita un estado de excepción más. Necesita que él se vaya a la casa y por eso estamos aquí el día de hoy, porque este país no aguanta más. El Ecuador vive la peor crisis de la historia. Podría referirme a las cifras de desempleo, a la situación económica, a la terrible ola migratoria que por segunda vez vivimos en este país, donde además el causante es el mismo personaje de la quiebra del 1999, el presidente Guillermo Lazo. Pero si algo se rescata con absoluta claridad y algo que retrata cómo el presidente Guillermo Lazo ha destrozado este país, es la situación que viven los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Ecuador. 2022 cerró con una tasa de homicidios sin precedentes y en este contexto 264 menores fueron asesinados. La mayoría murieron por disparos de armas de fuego en un contexto de vulnerabilidad nunca antes visto. La violencia criminal se ha tomado ciudades enteras en el territorio nacional y el narco ha elegido a escuelas de barrios humildes como su objetivo. Hoy, en lugar de estudiar, nuestros niños y niñas realizan simulacros para saber qué hacer en caso de balaceras. Sus maestros dejan incluso de dictar clases porque son objeto de extorsión. No puedo dejar de nombrar tampoco a los cientos de niños que murieron o en este momento se encuentran luchando por su vida, por falta de medicamentos. Solamente en el año 2022 fallecieron 80. Colegas asambleístas, hemos tocado fondo y el actor llamado a solucionar esta crisis no está en condiciones de hacerlo. El 90% de las y los ecuatorianos no le cree e incluso lo nombra como uno de los principales problemas del país. Guillermo Lazo es un presidente que ha minado su legitimidad por incapaz, por indolente, por mentiroso y ahora por corrupto porque existen todos los indicios de responsabilidades éticas y penales de sus vínculos con sectores opacos de la economía criminal. El círculo más cercano del presidente Guillermo Lazo, sus compinches del Banco de Guayaquil, los mismos que destruyeron el país en los 90 y en los 2000, son quienes el día de hoy han permitido que mafias internacionales ocupen lugares preponderantes en el organigama estatal. El informe que discutimos el día de hoy, colegas asambleístas, revela que la investigación fue archivada por presiones del propio gobierno. Incluso el secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, testificó que cuando el presidente fue advertido de dicho informe, dijo que este no tiene que ser entregado a las autoridades competentes. Guillermo Lazo usó el poder de su cargo y su capacidad de injerencia en la fuerza pública para entorpecer las investigaciones e incluso la propia capacidad fiscalizadora de esta Asamblea Nacional y entonces así ocultar la conexión entre el gobierno nacional y la mafia urbanesa. Existió un bloqueo deliberado a las autoridades de la Policía Nacional para evitar que oficiales e investigadores del informe León de Troya comparezcan ante la comisión. Así, también apoyaron al desmantelamiento del equipo asignado por la Fiscalía General. Esto sin contar además, colegas asambleístas, que el presidente Guillermo Lazo se negó a comparecer y a dar la cara en esta Asamblea Nacional, a darle la cara al país por sus actos de corrupción. Ya no se trata solamente de un presidente incapaz para gobernar, sino de acciones y decisiones orientadas a proteger a su familia y a su gobierno. Colegas asambleístas, han intentado convencernos de que quienes buscamos una salida democrática a la crisis somos desestabilizadores. Hoy, precisamente, la disyuntiva no es democracia o golpismo. El día de hoy se trata de decidir vivir en democracia o entregarnos a la economía criminal transnacional. Se trata de democracia o el narcoestado que ellos representan, el narcoestado que representa al presidente Guillermo Lazo. Gracias, asambleístas.